Recuerden que la próxima semana continúa la restricción vehicular sanitaria para dos placas de lunes a viernes y pares e impares para sábado y para domingo. Recordemos con este gráfico cómo funcionará. Lunes no circulan placas terminadas en 1 y 2. Martes no circulan placas terminadas en 3 o en 4. El miércoles no circulan placas terminadas 5 o 6. Jueves no circulan placas terminadas en 7 u 8. Y el viernes no circulan placas terminadas en 9 o en 0. Este sábado 31 de julio no circulan placas terminadas en números pares 0, 2, 4, 6 y 8. Y el domingo no circulan las impares. Placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.